Cambio Rural se trata de un programa a nivel nacional que lo que busca es fomentar todo lo que está relacionado con el productor familiar. En este caso en Río Gallegos estamos trabajando con un grupito de seis productores porcinos y los objetivos que tenemos es mejorar lo que es infraestructura, realizar compras de alimento balanceado en conjunto para abaratar costos, sobre todo de fletes, y también mejorar lo que es la parte sanitaria. En líneas generales, ¿cómo está nuestra ciudad en lo que tiene que ver con este tipo de producción? ¿Qué análisis se puede hacer sobre esto? Y mira, con respecto a los seis productores que nosotros tenemos a cargo, las condiciones son muy precarias, las instalaciones son muy humildes, tenemos pisos de barro, no tenemos pisos de cemento, ni tampoco pisos enrejados, por eso que a través del programa vamos a lograr y queremos lograr mejorar esas instalaciones. En algunos casos no tienen techos, están los lechones, nacen y están a la interperie. Igual no es solamente cambio rural, no se dedica solamente a la parte de porcinos, sino que hay cambio rural de aves, de conejos, con respecto a la parte hortícola. La idea sí sería ampliar el número de productores y mejorar todo lo que te estoy diciendo. Así que estamos haciendo un plan de mejoras de acá a un año, de cada productor individual y ver cada caso en particular, para tratar de mejorar y empezar a trabajar en lo más importante. Sabrina, en este contexto estuvieron visitando el interior de la provincia, también trabajando en lo que tiene que ver con la producción porcina. Sí, viajamos a la localidad de Puerto San Julián, ahí visitamos la chacra La Manchuria, del señor Ariel Stahler. Esta chacra es un, digamos que pasa el concepto de chacra, ya es una granja que produce y vende a frigoríficos y abastece a la localidad de Puerto San Julián. Tiene 80 madres, 70 lechones aproximadamente, y bueno, se dedica a la producción de cerdos, vendiendo todos los días ahí en la chacra y en el mercado de la localidad. Pueden dirigirse acá al INTA, de 8 a 16 horas, y bueno, cualquier consulta que tengan, o si quieren ingresar al grupo, lo principal es que tengan ganas de trabajar, asistir a las reuniones, y bueno, y permitirnos a nosotros igual brindarles una opinión desde lo poco que sabemos y asesorarlos para tratar de mejorar cada unidad productiva que hay acá en Río Gallegos. Independientemente de la escala en la cual trabajen. Independientemente de eso. Gracias.